Shusheros, en este momento está temblando ¡Alesta, sí! ¡Alesta, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Se me dio rinde! No maté Está temblando Bueno, Shusheros, en mi casa acabo de De temblar Todos los vecinos nos hemos salido A la calle Oye, pero ¿Te diste cuenta? Shusheros es por ¿Sí me ves? Sí No es por mentirles, pero Yo vi en el cielo Algo azul Se vio como azul ¿No? O sea, cuando bajamos Se vio azul ¿En serio? Sí ¿Está bien? Sí, todo bien No tengo zapatos Se los di a mi hermana Vean cómo estoy temblando No temblo de que Sí, o sea, sí me espanté Pero estoy temblando por frío De hecho Aquí por donde vivo Esta parte de aquí De aquí Se fue para abajo Y se sintió muy Muy gacho Yo de hecho Tronó lo de aquí Era falsa alarma Y sí De hecho yo vi una historia De Ryan Que subió Y empezó a sonar la alarma Pero Dijo que era falsa alarma En estos momentos Estoy en mi casa Shusheros Como pueden ver No hay luz Se fue la luz Es lo bueno Que la cortan Sé que esto Esto no se debe de hacer Porque Puede que haya daños Y todo eso Pero Lo mío es grabar Y Pues miren Las aguas De estos lados Se Se cayeron Este es mi cuarto Shusheros Estaba yo Arreglando Mi Mi cuarto Aquí Está el estudio De hecho Estaba escuchando música Pues ahorita no No es momento Para escuchar música No Gracias a Dios No le pasó nada A mi cuarto Y Pues bueno Al principio Yo pensé que Iba a estar como Tranquilito El El temblor No Porque o sea De hecho Yo tengo lamparitos aquí Y No se movieron Ya cuando empezó Así como que más fuerte Dije Ay En la madre Y pues bueno Shusheros Lo que ahorita Voy a hacer Va a ser Ir por una veladora Porque Ahorita esto que estoy haciendo Está medio peligroso Venir a A mi casa Después de que haya temblado Porque puede que algunas estructuras Estén mal O así En serio fue una cosa bárbara Nunca había sentido un temblor Así Shusheros Miren Una uva Lo bueno Siempre Tengan veladoras A la mano Es bastante bueno eso Esperemos que ahorita no No haya réplicas Como suele haber siempre Pues bueno Shusheros Ahorita ahí llegó mi papá Espero que mi madre Este bien Por favor dios Bendice mi madre Mi costal Vean Sigue moviendo mi costal Este fue el temblor Del viernes 8 de septiembre Del año 2017 Fue como a las 12 Sin mentirles No tuvo mucho No fue como a las 11 Y tantos Shusheros Espero no haya réplicas De verdad Y pues bueno Pues así se sintió Este temblor En la ciudad de México Son exactamente las Ya van a dar las 3 de la mañana Sinceramente no puedo dormir Porque Siéndoles sinceros Tengo Un poco de pánico De que venga una réplica De igual magnitud O tal vez un poquito menos Pero disculpen Si me ven Estoy en pijama Que les puedo contar Sin peinar ni nada No sé como me esté viendo En estos momentos Shusheros Pues ya regresó El internet Está incomunicado Con mi madre Como ustedes lo vieron En el video Pero ya me comuniqué Con ella Ella está bien Mi papá está bien Mi hermano está bien Creo que este temblor Va a pasar a la historia Y va a pasar a la historia Porque fue .1 grados Más que en el del 85 Si ustedes no son de México El sismo del 85 Fue el sismo Temblor más Gachísimo Que hubo En la existencia Aquí en México Que fue de 8 grados Ese fue en 1985 Y este O sea si lo sentí Con muchísima potencia De verdad Que una cosa Espantosa La neta Que no me puedo dormir Ahorita Yo tengo miedo De que vuelva Otra réplica Bueno Shusheros Creo que Eso es todo Lo que quería decirles Simplemente eso Que este sismo Temblor No se como llamarlo Va a pasar a la historia Como el 8 de septiembre Del año 2017 Algo que se me hace extraño Y que pocos me creen Tal vez se burlen Con lo que les voy a decir ahorita Pero Vieron en el video Que yo dije Que estaba arreglando mi cuarto Estaba yo escomprando Mi cajón Mi buró Y como todo buen católico Tengo la biblia Y me entró la curiosidad Por leer Que onda Y pues me fui Hasta atrás Hasta la parte de atrás Y empecé a leer el apocalipsis 20 minutos Antes de que temblara No se Si tal vez me estoy exagerando O algo No se Tal vez no tuvo nada que ver No se Pero si se me hizo un poquito Extraño Lo que paso Con lo que leí Y exactamente Dicen que Los ángeles tocan las trompetas Y todo eso Que cuando viene Dios Es cuando empiezan a ver Temblores Inundaciones Y todo eso También algo que me sacó Muchísimo de onda Fue que Muchos también comentaron eso Y mi papá también Lo vio De hecho Es que cuando estaba temblando Se vieron luces Verdes Y azules Así en el cielo Les voy a poner una imagen Por aquí Así se vio Exactamente Así se vio No se que haya sido Muchos dicen que son medidores Que explotaron La verdad Yo no creo eso Porque se vieron De un lado Y del otro O sea No creo exactamente Yo en eso Pero no se que haya sido La verdad Fue una cosa Espantosa Muy Muy alarmante eso Y pues Gracias a Dios Lo pasó a mayores Aquí en la Ciudad de México Bueno ahorita es de madrugada No se Mañana que va a salir Las noticias No se que onda Y lo repito Por cuarta vez Este es el mayor sismo Este es el mayor sismo que se ha registrado En la Ciudad de México Lo que aún no me cabe en la cabeza Es que en el temblor del 85 Fue el 19 de septiembre de 1985 Y ahora fue El 8 de septiembre del 2017 O sea Fue el mismo mes Y casi la misma escala Algo está mal por ahí Algo está mal por ahí Pero bueno Yosheros Espero que a ustedes No les haya pasado nada Que todo esté bien Muchísimas buenas vibras Les mando Simplemente Cuidan el planeta Nos está pidiendo gritos Que lo cuidemos Así que Pues bueno Yosheros Eso es todo lo que les quería decir Compartan este video Si son de otro país Y que se den cuenta Todo lo que pasamos en México Pues Muchísimas gracias Me despido A las 3 de la mañana Y pues Adiós ¡Suscríbete al canal!